¡Muy buenas a todos! Hola a todos, soy X89 y aquí estamos nuevo con NBA 2K15, modo mi carrera PlayStation 4 en el día de los veteranos y por eso llevo esas zapatillas nuevas, o sea, las High Chris 15, que ya hemos visto estos tres partidos, pero con el motivo del día de veterano, pues lo he puesto con ese detalle, así en plan como el ejército, ¿no? Ahí estáis viendo el detalle, con ese cambio de colores para este partido contra los Boston Celtics de Rafael TGR y out consume el canijo ¡Venga, Rondo! ¡Rebote! ¡Primer rebote del partido! Contra rápida Taque ya en estático ¡Venga, bloqueame Gibson! ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues, podrá haber pitado falta, pero bueno, no pitan Bandejita y canasta Rondo Segundo rebote Vámonos, contra rápida Taque ya en estático Vamos a ver ahí Vale 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 ¡Vamos, Miko! ¡Niko! ¡Mirotic! Asistencia Dos arriba ¡Ojo! El robo, buenísimo Contra rápida Decker-Henrik Tal cual De tres ¡Tiii! ¡Tri! ¡Triple! El primero del partido Cuatro arriba Vale Salgo Solo Vale, vale, vale Ya me defiende ¡Venga, ahí! Vale Busco el hueco Se de posesión Mira, mira cómo está con el movimiento ¡Madre mía! ¡Canasta! Con ese movimiento ahí de pies Smart Bien, bien punteado ahí Bien punteado, no Bien palmeado ¡Madre mía! Pase similar a Tony Snell ¡Rebote para mí! ¡Tetro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una arriba! Salgo por la izquierda ¡Vamos, Tony! Pásamela Pásamela Ven Me defiende aquí el novato Generado por 2K De los Boston Celtics ¡Tiii! ¡Qué mate! ¡Posterizando al otro novato De los Boston Celtics El otro novato que ha generado 2K Para esta tercera temporada Mundo de mi carrera ¡Madre mía! ¡Se la robo a Marcus Smart! ¡Vamos a la conta rápida! ¿Pero eso qué es? ¡Madre mía! He intentado hacer el mate Pero me he parado el pete en seco Pues nada Ahí estáis viendo el detalle De las zapatillas más de cerca Vale, Marcus Vamos, Marcus Que te la robo Vamos, Marcus Que te la robo ¡Uuuu! ¡Mate dos manos! ¡Vamos, chavales! ¿Te gusta las zapatillas? Ahí va el novato ¡Dentro! ¡Ojo! ¿Eso qué es? Fijaos lo que lleva en el cuello, chavales ¿Eso qué es? ¿Un tatuaje blanco? ¿Qué mierda tiene tatuado en el...? ¡Madre mía! ¿Eso qué es? ¿Del señor de los anillos? ¿El anillo, no? ¿En lo que viene escrito? ¡Madre mía! Estamos en el segundo cuarto He salido cuando quedaban cinco minutos Vale Y vienen los dos a por mí ¡Uuuu! ¡Vamooos! ¡Qué mate delante de Olenik! ¡Madre mía! ¡Nadie me puede parar hoy! ¡Vamos, Henrik! Venamos de momento de dos puntos ¡Me meto! Bandejita fácil y canasta 4-1-3-7 ¡Vamos! ¡Ayúdame! McDermott ¡Buen bloqueo! ¡Métete amigo! ¡Eso es! ¡Solísimo! ¡Mate fácil! ¡Asistencia! ¡Vamos, Henrik! Dos minutos para que sacara la primera parte Tres jugadores ahí casi Defendiéndome ¡Se queda solo! ¡Para el triple, Henrik! Ahí va el novato que tiene ese símbolo raro Ese tatuaje raro En el cuello Tetroton Y Tony no ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Vale! Y va a seis puntos ya el crack Dejadme en los comentarios ¿Qué creéis vosotros que lleva en el cuello el novato? Creo que se llama Durekas ¿Qué lleva en el cuello, chavales? ¡Comentadme! ¡Comentadme! ¡Que mientras hago te mate! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! Cinco segundos Dentro Ahí está Olenik Cuatro con cuatro queda Yo creo que da tiempo a tirar Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¡Vamos! ¡Verde! ¡Tri! ¡Tri! ¡Triple! ¡Sobre la bocina para acabar la primera parte! El tercer cuarto Salimos por aquí Vamos ¡Y llorando! ¡Tri! ¡Tri! ¡Triple! ¡Diez arriba! ¡Son dos! ¡Rebote! ¡Vámonos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Jimmy! ¡Buen pase solísimo de tres! ¡Tri! ¡Tri! ¡Triple! Tranquilo que aquí estoy yo ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Métete! ¿Pero por qué tiras de ahí? ¡Métete si tienes todo el pasillo, amigo! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, me la juego yo! ¡Dentro! ¡Dos puntitos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Está solo ahí Dean! ¡Vamos, Dean! ¡Venga, canasta! ¡Del sophomore! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Pasillo! ¡Vamos! ¡Mate! ¡Otro más! ¡A dos manos! ¡Delante de Olnik! ¡Qué festival! ¡Venga, vamos! ¡Ayúdame! ¡Venga, Gibson! ¡Solísimo! ¡Mate! ¡Con contundencia! ¡Vita, Gibson! Tengo unas ganas de que lleven a Howard para acá y ahora es que no sé qué hay que hacer para que se venga porque no para de mandarme tweets de que quiere venirse así que no sé si es un error del juego no sé si es que es algo normal pero de momento de Howard no viene no ficha por nosotros y ya os digo no para de repetir lo mismo de quiero ir mueve hilos pero es que no se puede mover más hilos ¡Madre mía! ¡Pase sin mirar! ¡Madre mía! ¡Fijaos que pase! ¡Menuda vacilada! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Con Saltito y todo sin mirar! ¡Para dos McDermott machaques con contundencia! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos! ¡5-9-7-5-8! ¡Octavo robo! ¡Octavo! No, no me cuenta el robo no me cuenta el robo porque... ¡Ah, sí, sí me cuenta! Aunque lo haya cogido él ¡Vamos! ¡Estamos rozando el cuarple doble, chavales! ¡Vamos ahí! ¡Décima asistencia! ¡Venga, consigo doble doble! ¡Dobles figuras! ¡Vamos! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Continúa! ¡Vamos! 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 ¡Tri, tri, triple! ¡Vale! ¡Veinte segundos! ¡Para que se acabe el tercer cuarto! ¡Ahí estamos! ¡Tiro con el Fedeway! ¡Marcus Thornton! ¡Se sale! ¡Rebote Toneznel! ¡Da tiempo, da tiempo! ¡Tres segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo intentamos! ¡Lo intentamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Segundo tiro sobre la bocina hoy! ¡Quieta más! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, McDermott! ¡Venga, cae la undécima asistencia! ¡Vamos a luchar por el cuádruple doble hasta el final, chavales! ¡De momento! ¡A un rebote! ¡Y a un robo! ¡De poder conseguirlo! ¡Aquí el rebote! ¡Cae el rebote! ¡A un solo robo, chavales! ¡De momento, triple doble! ¡Se tiene un nuevo entrar! ¡10 rebote, 11 asistencia! ¡42 puntos! ¡Y a un solo robo! ¡A un solo robo! ¡Del cuádruple doble! ¡Contra los Boston Celtics! ¡Y tres, 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 triple! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡40 segundos! ¡Venga, que lucha por el robo! ¡Ish! ¡Venga, que te la robo rondo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Casi! Si la llega a coger ahí, el amigo de Tom Moore, hubiera conseguido el robo. ¡Vamos! ¡Rebote! ¡Venga, me la juego de aquí! ¡Que quiero luchar por el robo! ¡Que si no, no da tiempo! ¡Madre mía! ¡Venga, que te la quito! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No me va a dar tiempo! Encima tiran. Y meten canasta. Posición para nosotros. ¡No me va a dar tiempo, chavales! ¡14 segundos! ¡A un solo robo! ¡A un solo robo del cuádruple doble! ¡Qué rabia! ¡Venga, me la juego rápido! ¡A igual fallar! ¡8 segundos! ¡7 segundos para el robo! ¡6 segundos! ¡5! ¡No me va a dar tiempo, chavales! ¡No me va a dar tiempo! ¡Robo! ¡Robo! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuádruple doble conseguido in extremis! ¡Cuando quedaba un segundo! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Chavales! ¡Qué partidazo! ¡Ahí estamos! ¡45.12 rebotas! ¡11 asistencias! ¡19 de 20 centímetros de campo! ¡10 robos! ¡Madre mía! ¡Qué manera! ¡Cómo lo consigue al final! ¡1240 virtual currency! ¡Como siempre digo! ¡Nunca están de más! ¡Qué partido, chavales! ¡Emocionado hasta el final, eh! ¡Ya daba por hecho que no conseguía ni de coña ese robo! ¡Que tengo que estar jugándomela ahí de manera descarada para que hubiera más oportunidades! ¡Y bueno, ha salido bien, chavales! Espero si os ha gustado este partido. Si ha sido así, es por vuestro me gusta. Si os ha gustado comentar lo que ha aparecido el encuentro. Y luego en el siguiente vídeo, chavales. ¡Ahí se viene ya Howard, coño! ¡Hasta la próxima!